Batman Vampiro regresa La épica saga de Batman Cazador de Vampiros continúa con Tormenta de Sangre Si la primera parte les pareció una locura ¡Espérense! Porque Tormenta de Sangre tiene El doble de acción El doble de violencia Incluso el doble de monstruos ¡Así es! No solo hay vampiros, nene También tenemos hoy Hombres Lobos Incluso tal vez un personaje conocido Se convierta en uno Pero lo más importante Tenemos el doble de momento Así que asegúrense de ver el video Hasta el final para descubrir Cómo fue que Batman rompió Su regla más importante La historia inicia con Batman Vampiro Deteniendo a unos criminales ¿Cómo se sabe que Batman es un vampiro? No por los colmillos Ni porque vuela Y no por la estúpida pose que siempre lleva ¿Quién eres cabrón? ¿El señor Burns? Después de hacer llorar a esos criminales Batman se da cuenta que hay un cadáver En un basurero Con marcas de mordida en el cuello Más fría y pálida Que mi ex novia Parece que a pesar de que Batman Logró vencer a Drácula Aún quedaba Una colonia de vampiros Por ahí La neta es una mamada esto Pasamos a seguir Pasamos a seguir a un hombre misterioso Muy arreglado Que está buscando algo Por toda Ciudad Gótica Ahora ¿Qué piensan ustedes Que está buscando este hombre? Opción A Una colonia de vampiros Que está oculta O opción B Un Kentucky Obviamente este cabrón Tenía que ser El Joker Que tiene unos grandes planes Con los vampiros De Ciudad Gótica Ahora ¿Cómo es que el Joker Logra encontrar los vampiros Antes que Batman? No tengo ni idea Pero lo interesante De tener al bromas aquí Es que los vampiros No saben que pensar de él Se sienten muy confundidos Incluso ellos dicen ¿Qué pedo con este bicho raro? Ahora El plan que tiene el Joker Es sencillito Casi nada Nada más quiere convertirse En el líder de los vampiros Mandarlos a matar A todos los gangsters De Ciudad Gótica Y convertirse En el dueño de la ciudad Cosa de nada Por si se lo preguntaban Los poderes de Batman Vampiro Son súper fuerza Puede volar Se puede convertir en neblina Y es súper dramático Se los juro Cada pensamiento En la mente de este hombre Es un poema gótico Digno de todo quinceañero Emo Pero a pesar de que Batman Es un vampiro dramático Ha logrado mantener su cordura Y no convertirse En un monstruo chupasangre Esto es gracias a que Cada noche se toma Su licuadote de sangre orgánica Mark Carvalife Que no contiene Ni gluten Ni conservadores Pero Batman sabe Que cada noche Este licuadote Surte menor efecto En su sed de sangre Solo es cuestión de tiempo Para que Batman Haga lo impensable Bailar cumbias Tal vez Batman Aún no pierde la cordura Pero saben ¿Quién sí lo hizo Al leer este cómic? ¡Yo! Ahora Que quede algo claro Me agrada la historia Es un cómic Muy diferente a otros En ningún otro cómic Verás a Batman Decapitando vampiros Y arrancándole el cuello A alguien Es un cómic Lleno de cultura Pero odio Odio La perra Letra cursiva No la entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? ¿A quién se le ocurre Poner letra cursiva? No me acuerdo De mis clases De primaria En vez Ya pasó Ya, ya, ya Nomás quería compartirles Un poco De mi frustración Ok, entonces Tenemos al Joker Comandando las hordas De vampiros Por toda ciudad gótica Y a Batman Intentando detenerlo Mientras pelea Con su sed de sangre Es aquí cuando nos presentan A nuestro tercer personaje Catwoman ¿Qué? ¿Es pegar a otra persona o qué? Catwoman sale en esta historia Y es muy raro Porque la muerde un vampiro Pero cuando está transformado En un lobo Pero no la transforma Ni en un vampiro Ni en una mujer lobo La transforma en esto Que vete a saber tú qué es Es un demonio, gato, mujer Burry, morado Ok Finalmente Batman empieza a romperse Por la falta de sangre real Al punto que comienza A chupar ratas Es aquí cuando nuestro héroe dice Ok Creo que tengo Un pequeño problema Por suerte estaba Catwoman ahí Para ayudarlo Y por arte de magia Su sed de sangre Se detiene ¿Cómo es esto posible? Cuenta la leyenda Que si una mujer pura Te ama honestamente El vampiro puede vivir Eternamente sin sangre Yo tampoco le encuentro Ninguna lógica a la historia Pero esperemos Que por el bien De Batman vampiro Nada malo le pase A Gatúbela Y ya está muerta Obviamente Joker Tenía que matarla Este drama juvenil De vampiros No podía terminar De otra forma Que no fuera En tragedia Miren la pobre cara Miren la pobre cara de Batman La cara de Gene Ya lo tenía Casi podía ser feliz Tiene cara que dice Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Así que decide Morder al Joker Tomando su primera vida Sucumbiendo A su deseo de sangre Y convirtiéndose totalmente En un monstruo Al final Batman sabe Que solo queda Un vampiro En Ciudad Gótica Por detener Y ese vampiro Era él Muchas gracias por ver No olviden suscribirse Y recuerden Si no dejas tu like Eres fanático De Memo Aponte Esta nueva semana Es para Marcelo Fabián Te dan un abrazo Perro